Bueno, pues nada, gracias por acompañarnos hasta aquí. Yo soy Andrés Naranjo, uno de los de organización de esta CoronaCon y vamos con la última charla de hoy de un tema muy interesante que es la simulación de ataques de phishing porque a día de hoy los temas relacionados con phishing siguen siendo el principal vector de entrada en ciberseguridad y nos van a enseñar un taller muy interesante en ejercicio de simulación de ataque de phishing con una herramienta que se llama GoFish, Antonio Francisco, Domínguez Crespo y Sergio Palacios. Así que chicos, muchísimas gracias por pertenecer a esta causa noble que es CoronaCon y la audiencia es vuestra. Gracias. Buenos días, con sede en Sevilla y prestamos servicio de ciberseguridad a empresas. Tenemos osoc, hacemos teaming, red teaming, consultoría, pero como os decía, pues no es el objeto presentarnos hoy. Hoy el protagonista, el gran protagonista debe de ser este evento, CoronaCon y Cruz Roja. Tenemos ahí, vamos a tener toda la presentación, los números de cuenta de Cruz Roja. Os agradeceríamos que siguierais aportando con vuestras donaciones. Bueno, pues ¿qué vamos a ver en este taller? Vamos a hacer una breve introducción para aquellos profanos en la materia que nos siguen sobre qué es el phishing, qué tipo de phishing hay, qué pasa cuando caemos y somos víctimas de un phishing, las campañas y fraudes más destacados de la historia, el impacto y la evolución y un tema que nos interesa mucho ahora, que es el phishing, el teletrabajo y la situación COVID-19, cómo nos afecta todo esto. Vamos a ver también, vamos a dar algunos consejos para evitar ser víctimas de phishing, les vamos a enseñar cómo identificarlo, cómo evitarlo, vamos a hablar del paradigma acción-reacción y de medidas técnicas para proteger al enlabón más débil de la cadena, que siempre es el usuario. Y a partir de ahí ya pasaremos a la parte práctica. Pasaremos a mostrar un ejercicio de phishing, de simulación de phishing a una organización para poder medir la capacidad de resistencia de usuarios. Veremos la potencia de esta herramienta con phishing y veremos qué podemos hacer con ella y también veremos de manera real a qué riesgo nos enfrentamos en esta simulación de este escenario real y veremos algunas cosas interesantes. Y por último, pues pasaremos a un turno de ruegos y preguntas para que podáis consultarnos aquellas dudas que tengáis. Pues muy bien, ¿qué es el phishing? Phishing viene del inglés, viene de phishing, de la palabra pescar, es un juego de palabras. El phishing consiste en un conjunto de técnicas de ingeniería social cuyo principal objetivo o único objetivo es la obtención de datos sensibles, haciéndose pasar suplantando la identidad de confianza a un usuario. Comunicaciones que todos hemos recibido y que todos conocemos, como regalo de un iPhone, con una alerta de fraude u otro tipo de asunto interesante, van a ser el cebo en el que va a consistir este tipo. ¿Qué va a contener el correo electrónico? Y esto lo veremos en esta simulación real. Pues va a contener la imagen de la organización suplantada, va a contener datos de identificación con intención de parecer legítimo y obtener la confianza del usuario en ese ejercicio de ingeniería social. Además, va también a utilizar en esa relación de confianza el suplantar a un correo electrónico profesional o personal, bien de un amigo, de un familiar, de un compañero de trabajo o incluso del jefe con intención de compartir algo contigo. ¿Qué datos va a pretender obtener? Pues va a obtener contraseñas, teléfonos, direcciones, orientación religiosa o política, números de identificación, números de la seguridad social, números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias y accesos a sistemas corporativos. Y así hasta un largo etcétera. ¿Qué entidades son las más suplantadas en la actualidad? Pues entidades de uso muy extendido. Microsoft, Amazon, Netflix, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, entidades gubernamentales, entidades bancarias, servicios cloud, servicios de telecomunicaciones, van a ser las entidades más suplantadas para realizar este ejercicio de phishing. ¿Qué tipo de phishing existen? Pues phishing, existe el phishing tradicional, conocido como defective phishing, que va a consistir en un phishing de clonado o de redireccionamiento. Es el phishing más habitual, el phishing más extendido, donde el atacante intenta clonar o simular una web o un servicio para obtener esos datos de la víctima y conseguir los datos que se persiguen. Tenemos como otro tipo de phishing, el malware-based phishing, cuya intención va a ser la descarga de un fichero y ejecución del mismo. En este tipo de phishing podemos mencionar una campaña que fue muy extendida a meses atrás, que todavía tiene repuntes, como es Emotet. Emotet era o es un tipo de malware phishing. Tenemos phishing dirigido, el phishing, donde aquí ya el phishing no va a ser tan indiscriminado, sino que va a tener ya un trabajo previo de dirección o de recopilación de información. Aquí hay uno de ellos, una de las campañas más extendidas. Además, ha sido una suplantación de identidad one-on-one, donde se obtenía información de los registrantes de dominio y se les hacía llegar un falso aviso de caducidad de dominio para proceder a la renovación, con intención de obtener datos de la tarjeta de crédito. Smishing, que es phishing por SMS, aquí puede ser igual, se suplantan identidad de bancarias, hay ahora además corriendo una campaña viva suplantando a la Tesorería General de la Seguridad Social con un mensaje de ERTE, aprovechando la campaña COVID-19 que veremos posteriormente. Pitching, que es phishing por voz, esto consiste en una llamada telefónica con intención de obtener información de los usuarios, información confidencial, estableciendo esa suplantación de identidad y estableciendo esa relación de confianza. Tenemos farming, que es una manipulación de la resolución de nombres de host o DNS, mediante esta manipulación de los registros de DNS se lleva a la víctima a un sitio fake, a un sitio manipulado con intención de obtener esa información desde el sitio legítimo. Tenemos un tipo de phishing que consiste en posicionar el posicionamiento web en búsquedas en el navegador donde se pretende posicionar de mejor manera a la web fake respecto a la web legítima, incluso recurriendo a técnicas de pago por clip, campañas... Es uno de los tipos de phishing más extendidos, el conocido como fraude del CEO o timo del CEO, donde también con una labor de investigación previa se dirige este tipo de ataque a algún usuario, normalmente del departamento financiero, del departamento de administración, haciendo o suplantando la identidad del CEO de la empresa y trasladándole información acerca de una supuesta operación confidencial para establecer ese hilo de comunicación y llevar a la víctima a que se produzcan estafas millonarias en muchos casos. En España se han dado casos de fraude del CEO de montantes de millones de euros. Bueno, pues una vez que hemos visto todo este tipo de phishing y seguro que a todos se nos viene a la cabeza algunos casos encajando con los tipos de phishing que hemos estado viendo, existen más, hemos recogido los más importantes y los que más afectan a los usuarios en su día a día. Bueno, pues, ¿qué pasa si he caído en un phishing? ¿Qué ocurre una vez que he sido víctima de un phishing? Pues lo que va a ocurrir es que al haber hecho clic en el enlace provisto y haber facilitado esa información confidencial, va a ser capturada, como veremos posteriormente en el taller práctico, a través de... va a ser capturada por estos ciberdelincuentes, y tenemos que tener en cuenta que detrás de todas estas campañas de phishing hay ciberdelincuentes y va a ser utilizada de inmediato. Además, también la podemos encontrar vendida en el mercado negro con fines fraudulentos o, en el peor de los casos, en ambas casuísticas, utilizada por los ciberdelincuentes y, además, vendidas en el mercado negro. Y, como segunda consecuencia, nos podemos encontrar con que nuestro equipo resulte infectado, enviando correos electrónicos de phishing desde las libretas de direcciones de los correos electrónicos y continuando con esa cadena de infección, aprovechando la relación de confianza de esa... de provenir de algún contacto de confianza. Pudiendo, incluso, además, tomar el control del navegador web del ordenador infectado cayendo en farming. Bueno, pues, vamos muy brevemente a ver un top 5 de estos ataques phishing a lo largo de la historia. Tenemos en el podio, en el número 1, un phishing muy famoso, un ataque muy famoso, que fue el ataque a RSA. RSA proporciona servicios de seguridad basados en la gestión de accesos e identidades a muchas corporaciones americanas, además, a corporaciones que son proveedores de la red de defensa nacional norteamericana. RSA sufrió en el año 2012 una violación de datos, siendo después, permitiendo a estos ciberdelincuentes obtener las llaves maestras de todos los tokens de seguridad de RSA Security ID, a través de los cuales fue vulnerada la seguridad de estos proveedores de defensa de los Estados Unidos. Este ataque fue un ataque que, además, aprovechó una vulnerabilidad de Adobe Flash Player que no había sido parcheada hasta la fecha. En el segundo lugar, pues, tenemos también un phishing bastante, un ataque bastante conocido que fue el que he sufrido por una cadena de supermercados, un gigante americano, que se llamaba Target, donde se filtraron datos de 110 millones de clientes. Este ataque se violó a través de un ataque de malware de un contratista de aire acondicionado y ventilación de esta cadena de grandes almacenes. A través de ahí, pues, se llegó a extraer los datos de las tarjetas de las cajas registradoras de Target y filtrándose datos de pagos de estos 110 millones de clientes. Este ataque, pues, se desembocó en el despido tanto del CEO como del CIO de la compañía que fueron acusados de negligencia a la hora de abordar la ciberseguridad de su empresa. Otro de los grandes ataques en el podio, parte de abajo del podio en el número 3, pues, un ataque que sufrió un proveedor de Boeing y de Airbus, lo sufrió el CEO de esta compañía que se dice que se enamoró tanto de esta estafa de phishing que le costó a la compañía aproximadamente 56 millones de dólares. Recuperó una quinta parte de esa cantidad, pero el resto terminó perdida en cuentas de Asia y en Lovakia, como suele ser lo más común en este tipo de ataques. Este ataque, pues, llegó a afectar en gran medida al valor de las acciones de esta sociedad cotizada. en el año 2009 el FBI realizó una gran operación anti-phishing con la detención de 100 personas que se habían estado transfiriendo aproximadamente 1,5 millones de dólares a cuentas falsas. Y esta fue una de las mayores operaciones contra el phishing. Esto fue en el año 2009, como os decía. Y, por último, una gran estafa de phishing en el Reino Unido, un fraude por valor de 59 millones de libras después de haber rastreado a tres ciudadanos que vivían en hoteles de lujo en Londres y, posteriormente, condenados por iniciar estafas de phishing por acceder a cuentas bancarias de un importante número de empresas en 14 países. Se descubrieron alrededor de 2.600 páginas de phishing que imitaban a entidades financieras. ¿Vale? Vamos a ver datos para que nos concienciemos y adoptemos conciencia de qué impacto económico y qué evolución está adoptando el phishing, qué importancia está adoptando y cómo después establecer, a través de esta importancia, medidas para la prevención del mismo. Actualmente, según IBM, el coste financiero promedio de una violación de datos está valorada en 3,86 millones de dólares. Vemos ahí que es una cifra promedio, que en Estados Unidos se acerca a los 8 millones de dólares, que en Alemania supera ampliamente los 4 y que en países como Reino Unido está en torno a los 3 millones y medio de dólares. Con lo cual, a través de este impacto económico, ya podemos ver la magnitud de este gran problema, de este gran desafío que tenemos actualmente en el ámbito de la ciberseguridad. Según Berison, el phishing representa actualmente el 90% de las violaciones de datos, dejando en proporciones muy pequeñas a las violaciones que tradicionalmente habían copado si están más altos. Más datos estadísticos. El 15% de las personas que han sufrido un ataque de phishing con éxito serán nuevamente atacadas al menos una vez más durante ese. ¿Qué impacto tiene el phishing o los sistemas empresariales de correo electrónico comprometidos a nivel mundial? El FBI estima que tiene un impacto global de 12 billones de dólares a nivel global y a nivel mundial. Ahí vemos cifras de lo que representa según el FBI según la estimación del FBI en Estados Unidos estas pérdidas. Vemos que solamente en Estados Unidos nos acercamos a 1,8 billones de dólares. Muy por encima de otro tipo de ataques como el ransomware, la delegación de servicio o cualquier tipo de brecha que podamos tener en mayor impacto pero que representan menos impacto en volumen económico a nivel mundial. ¿Cuánto han crecido los intentos de phishing en el último año? Pues han crecido han venido creciendo un 65% cual representa una cifra muy muy importante. Según WebRoot la consultora WebRoot se crean cada mes aproximadamente 1,5 millones de sitios nuevos dedicados y enfocados al phishing. Vemos ahí una distribución por países siendo Estados Unidos donde más proliferan este tipo de ataques. Otro dato esclarecedor es el 76% de las empresas informaron haber sido víctimas de un ataque de phishing en el último año. Y este es otro dato de Verizon datos que provienen de simulaciones como las que vamos a mostrar hoy donde se estima que el 30% de los mensajes de phishing son abiertos por los usuarios. Estos datos vienen como decía de ejercicios de simulación de phishing. Pues vamos a hablar de algo de rabiosa actualidad. El phishing en los tiempos del coronavirus. Nos encontramos nada más que empezó esta situación y todos nos vamos a teletrabajar a nuestras casas con avisos por parte de todos los ser nacionales avisando del repunte de las campañas de phishing relacionadas con el COVID-19. Se estiman ya aproximadamente registrados unos 40.000 dominios de internet en el último mes con los términos coronavirus, COVID-19, COVID-19, todos esos creados o la gran mayoría creados para realizar campañas de spam, de phishing como servidores de command and control aunque algunos de ellos en su minoría pues tienen fines legítimos. Nos encontramos también que troyanos tan dañinos como Trickbox y Emotet han evolucionado para evadir la detención la detención y utilizando noticias relacionadas con el coronavirus. La oficina de seguridad del internauta nos avisa que también el phishing en estos tiempos donde el ocio o el consumo de ocio casero ha subido pues también se enfoca a plataformas de entretenimiento como Netflix usando de gancho COVID-19. Vemos ahí pues un smithing dando una promoción de Netflix contra el coronavirus, Netflix gratis durante la cuarentena para todos estos son campañas campañas reales son pantallazos campañas reales de estas últimas semanas. Simulaciones o de identidad suplantación de identidad a la propia Organización Mundial de la Salud aquí no se libra nadie como os decía antes tenemos que tener en cuenta que este tipo de criminales no tiene no tiene en absoluto ningún tipo de piedad ningún tipo de delicadeza en valorar pues lo que el mundo está sufriendo en este gran desafío aprovechando esta esta este gran esta gran catástrofe como una oportunidad al servicio de sus de sus ilegítimos fines aquí se nos ha dado el caso en estas semanas a nosotros con algún cliente los que estamos tratando alguna simulación de de phishing sobre la conveniencia o no la ética o no la no ética de utilizar suplantación de identidad de organizaciones sanitarias de organizaciones gubernamentales en relación a este a esta pandemia como os decía pues aquí pues tenemos que ponernos cuando hagamos estos ejercicios de simulación siempre pensando en el escenario real pensando en que en qué papel va a adoptar ese cibercriminal como digo pues no tiene ningún tipo de pudor en aprovechar cualquier tipo de crisis como como una oportunidad tenemos varios comunicados de incibe vale pues suplantación de identidad al ministerio de sanidad suplantación de identidad al sepe utilizando como gancho los ERTE suplantación de identidad a la tesorería general de la seguridad social avisando a empresarios de de inspecciones de de trabajo una que veremos que veremos luego que ahora mismo es la joya de la corona intentar obtener credenciales de VPN en esta situación donde todos estamos teletrabajando y accediendo a los sistemas corporativos a través de VPN aquí no se libra ningún sistema y también son objetivo y objeto de de estos criminales la obtención de credenciales de VPN fortinet el equipo de Forti Forti World Labs detecta está detectando en sus en sus sensores una media de 600 campañas nuevas de phishing en torno al COVID-19 tenemos que tener todos estos datos en cuenta pues desde el punto de vista del usuario os hablaba de que de este usuario que es el eslabón más débil de la cadena tenemos en Incibe un decálogo anti phishing que os recomiendo visitar conocer que se sintetiza en varias recomendaciones no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayamos solicitado si no estamos esperando un correo si no estamos esperando por ejemplo un paquete de correos y nos llega un aviso de correos avisándonos de que tenemos pendiente una recogida pues apliquemos aquí el sentido común y no abramos esos correos de usuarios desconocidos o que no hayamos solicitado que no estemos esperando estos correos hay que eliminarlos directamente sin más en caso de que el correo proceda de una entidad bancaria legítima una entidad bancaria legítima nunca va a solicitar enlaces a la página de inicio de sesión o nunca va a apuntar documentos para para a través de correo electrónico no contestemos nunca en ningún caso a este tipo de correo tengamos siempre esa precaución no evitemos ser víctimas de una ciber extorsión tengamos precaución al seguir enlaces descargar los ficheros adjuntos en correo electrónico en sms en whatsapp en redes sociales aunque vengan de contactos conocidos estos contactos han podido ser comprometidos y estar expandiéndonos ese ese phishing una recomendación básica tener siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus y comprobar que el antivirus se encuentra activo y asegurarnos en el caso de entornos corporativos que los cuentas de usuarios de los empleados utilizan cuentas contraseñas robustas y sin permisos de administrador de sus máquinas ¿vale? como decía antes apliquemos el sentido común establezcamos el criterio de confianza cero desconfiemos siempre del remitente por defecto ¿vale? solo hace falta que bajemos la guardia un segundo para caer en una trampa apliquemos la lógica ¿es realmente viable lo que nos están ofreciendo? nadie regala iPad nadie regala iPhone nadie ofrece rebajas de precios desproporcionadas a través de correo electrónico nunca abramos correos depositados y establezcamos aquí también ese ese criterio de confianza cero en las carpetas que estén identificadas como no deseadas o spam ¿vale? normalmente los proveedores de correo electrónico más habituales cuentan con herramientas para identificar estos patrones de actuación y comportamiento y consultar Blacklist ¿vale? confiemos en esos criterios en esas medidas que incorporan los ISPs y tengamos una certeza completa cuando abramos un correo no deseado o en spam y apliquemos como decía antes también por norma general que nadie regala nada nadie regala mil euros por ser el visitante 100 de una web o nadie regala un iPad por ser el cliente de 100 millones de un sitio de comercio electrónico revisemos concienzudamente el contenido del mensaje veremos también en el ejercicio como pueden llegar a a clonar la realidad no cliquemos en un en una web incluida en un correo electrónico no descarguemos archivos adjuntos no hagamos clic en imágenes o en botones incluidos en el correo salvo que tengamos la confianza plena de su legitimidad nadie solicita o no se debe solicitar nunca contraseñas por correo electrónico código de seguridad número de tarjeta de crédito no aportemos nunca estos datos en caso de duda contrastemos esa información revisemos el lenguaje y la ortografía una entidad reconocida no va a enviar mensajes con falta de ortografía y si se encuentran muchas faltas de ortografía muchas faltas de relación muchas faltas de estilo mensajes del pitching que no sirve la urgencia en muchos casos van a conseguir apresurarnos o incitarnos a urgencia para que actuemos de forma apresurada y de esta manera solo conseguiremos precipitarnos ¿vale? y si contiene firma correo y tenemos dudas pues levantemos el teléfono y contrastemos la información para cerciorarnos de que el interlocutor es quien dice ser no olvidemos los pasos anteriores ¿vale? aunque nos pidan confidencialidad en el caso del CEO una llamada de teléfono para contrastar la información de esa cadena de ese hilo de correo electrónico puede suponer el ahorro de pérdida de millones de euros como comentaba anteriormente revisemos muy bien la dirección del remitente y no solo el nombre veremos después cómo se puede suplantar esa identidad y a simple vista aparentar ser una dirección de remitente real cuando en realidad no lo es ¿vale? y tampoco tengamos ya como patrón de confianza el que nos lleve a una página HTTPS a un entorno seguro con certificado digital validado ya veremos después también cómo esto es posible en un ejercicio de phishing o en un ataque de phishing por lo cual el que sea ya HTTPS o no no nos debe aportar ese grado de relajación ni de confianza aquí hay un paradigma un paradigma clave que es el paradigma acción reacción en la acción me han enviado un correo con phishing he identificado el correo de phishing pero ¿qué hago a continuación? pues a continuación aquí tengo en este flujo dos posibilidades uno caer en la trampa o no caer en la trampa si he caído en la trampa cambiar inmediatamente todas las credenciales cancelar pagos realizados ponernos en contacto con el proveedor de servicios de seguridad si lo tenéis o con el departamento de IT y analiza los fallos cometidos para aprender de los errores si no aprendemos de los errores cometidos estaremos condenados a repetirlos y si identifico un caso de phishing y no he caído ignoremos el mensaje no lo reenviemos en ningún caso demos parte de la situación a las autoridades e informemos de manera inmediata al departamento de IT o al proveedor de servicios de seguridad de la organización aquí el conocimiento de las campañas de phishing y el poder prevenir es fundamental y el tiempo el tiempo es oro para evitar que otros compañeros puedan caer en esta trampa y si todo lo anterior falla ¿qué es lo que ocurre? pues existen medidas técnicas para proteger al eslabón más débil de la cadena que es el usuario establecer medidas de autentificación de doble factor establecer protección avanzada de correo electrónico sistemas de avanzados de seguridad de correo electrónico gateways de seguridad que aplican inteligencia artificial y machine learning implementar implementar soluciones IRM para proteger esta información sensible ante accesos no autorizados cifrar todas las comunicaciones a través de protocolos SSL implementar soluciones de LP para evitar la pérdida o fuga de información establecer políticas de gestión centralizada de actualizaciones de sistemas operativos y de software establecer una potente de seguridad de IDS de IDS de IDS de IPS aplicar aplicadores de compromiso y establecer en el perímetro la validación de emitidos de datos mediante técnicas contra las skaters rechazar servidores sin registros inversos sin PTR implementar tres protocolos que hoy son o tres políticas que hoy son fundamentales framework SPF para proteger contra la facilización de direcciones de correo electrónico implementar Bikin para para que el receptor pueda comprobar que un correo electrónico puede ser utilizado dominio va a ir recomendando 2048 bit o superior en suplementación e implementar DEMAR que es un estándar que busca unificar las variaciones anteriores tanto SPF como Dekin estas tres medidas y veremos cómo afecta y por último pues la monitorización continuada de logs y eventos a través de un SOC un 100 un 6log estar continuamente monitorizando la actividad por fin llegamos a la recomendación más importante también de algunos avances en el chat que es un entrenamiento continuo en una conciencia de ciberseguridad la ciberseguridad por defecto como cultura empresarial como cultura como cultura organizativa este ejercicio que vamos a mostrar hoy formaría parte de este entrenamiento de en conciencia de ciberseguridad que debe de ser práctico que debe de poner el usuario en la realidad de las de las cosas lejos de y huir de la masificación en la en la teoría con esto doy paso a a mi compañero Sergio que va a dirigir la primera parte del taller de de gotfish muy buenas noches a todos lo primero presentarme que antes no nos he saludado y quisiera agradecer en primer lugar a coronacom y a su staff por permitirnos el hacer esta charla en el día de hoy y aportar nuestro granito de arena agradecer también a los ponentes que hicieron sus charlas el jueves viernes hoy mismo y los que los darán mañana porque más allá de demostrar que son unos grandísimos profesionales han demostrado que tienen un gran corazón y para mi por lo menos supongo que para todo el chat también el tener un gran corazón está muy por encima de ser un gran profesional dicho esto voy a introduciros brevemente de que trata Gofish vale como podemos configurarlo que herramientas nos ofrece de forma rápida ya que lo que nos interesa en este caso es la parte práctica la parte teórica se la dejamos a los libros porque es un poco aburrida vale y además vamos mal de tiempo si no me equivoco bien no no me rollo más que es Gofish Gofish no es más que que un conjunto de herramientas vale es un conjunto de herramientas que nos pretende generar campañas de phishing de manera controlada sencilla y ágil a partir de una interfaz web que nos proporciona o bien de su API en Python que ya sabéis que Python es un es un lenguaje de programación bastante asequible y fácil de aprender para todo el mundo ¿por qué usamos Gofish? pues generalmente por tres motivos en primer lugar no necesitamos un gran conocimiento técnico para utilizar esta herramienta y generar campañas porque permite una recolección de credenciales y una representación de análisis y toma de evidencia que nos van a servir y mucho para generar informes y simplemente pues porque funciona no es muy difícil de usar no es que tengas que liarte a picar código como loco lo instalas lo descargas y listo a funcionar bien dicho esto ¿qué plataformas podemos instalar Gofish? Gofish lo podemos instalar en todas las plataformas ya sea Mac Linux o Windows una vez descarguemos Gofish que lo podéis encontrar en la página web oficial de Gofish en su documentación os tramitará un enlace de GitHub donde podéis descargar los diferentes ficheros todo se basa en configurar el fichero que veis a continuación ¿vale? este es el núcleo de la configuración de Gofish se llama config.json y aquí pues podremos ir jugando con los parámetros de la herramienta la configuración de Gofish como iba diciendo está básicamente en este fichero aquí vamos a tocar diferentes parámetros como puede ser la dirección IP a la que accedemos a la interfaz gráfica como el puerto al que alojaremos las diferentes páginas web a la que accederán nuestras víctimas entraremos más en detalle más a lo largo de la charla luego también podemos configurar diferentes bases de datos o un fichero de logs que por defecto no viene configurado pero con un simple fichero de texto que le pongáis podéis verlo bien una vez configurado todo pues vamos a intentar acceder a Gofish lo primero decir que Gofish lo podemos implementar de tres formas diferentes una en un entorno de laboratorio local lo alojáis en vuestra interfaz local 127.001 otra en una red privada corporativa ¿vale? con fines de generar informes concienciación y demás y otro expuesto a la red pública una vez entramos en Gofish con las credenciales por defecto que las podrían encontrar en la documentación en todas formas yo os la digo son admin y Gofish ya podemos empezar a crear campañas pero no obstante para la creación de campañas hace falta hacer unas cosas antes entre ellas está la creación de grupos ¿qué son los grupos? pues los grupos son básicamente una asociación entre personas que van a tener sus nombres apellidos y su correo electrónico incluso podemos determinar a qué departamento estuvieran asociados si es que estuvieran si es que pertenecieran a una corporación ¿vale? estas van a ser nuestras víctimas y en base a ellas vamos a lanzar la campaña también Gofish nos propone una manera sencilla de importar estos contactos si es que los tuviéramos almacenados en un fichero CSV mediante el botón que podéis ver en la imagen una vez hemos configurado nuestras víctimas ¿vale? lo que hay que hacer es configurar el perfil de envío el perfil de envío va a representar básicamente la entidad que vamos a intentar suplantar ¿vale? por ejemplo si queremos suplantar la entidad de Netflix simplemente tendremos que poner el siguiente formato que os propongo en el ejemplo en el campo form del formulario que nos tramita la aplicación luego tendremos que poner el servicio en este caso el servidor de envío de correo electrónico SMTP que tengamos ya sea alquilado o bueno yo ahí os pongo un ejemplo de un servicio SMTP público que es el de GMI y podéis usar todos y luego pues necesitáis una dirección de correo electrónico real la vuestra o la que creéis para hacer las pruebas y la contraseña para acceder a dicho correo electrónico una vez hemos configurado los perfiles de envío solo queda configurar las plantillas de email y las landing page las páginas de recepción en primer lugar los emails van a ser la base de la campaña el phishing se va a tramitar a base de correo electrónico y los diferentes emails vamos a configurarlo de esta manera podemos hacerlo mediante texto plano cosa que yo no recomiendo para nada y bajo HTML en el que podemos podemos jugar un poquito más con la herramienta introducirles cosillas más audiovisuales como pueden ser fotos o diferentes estilos a la letra aquí por ejemplo os pongo un ejemplo de cómo se vería una plantilla editada en la herramienta y vista desde la víctima cuando abra el correo electrónico ¿vale? cosas a tener en cuenta respecto a las plantillas de email pues en primer lugar las macros o expresiones regulares que nos ofrece GoFix ¿para qué sirve esto? pues es muy fácil si nosotros vamos a hacer una campaña que vaya dirigida a miles de personas no vamos a necesitar de crear miles de emails dedicados a cada persona en específico sino sin embargo podemos sustituir donde queramos poner un ejemplo el nombre por la expresión regular FishName y eso lo que hará GoFix por detrás será sustituir el nombre que hayamos configurado cuando hemos creado los grupos por último queda configurar las páginas web a las que las víctimas van a ser redireccionadas en nuestro correo electrónico ya la podemos redireccionar bajo un arroel un link o bajo un bajo un botón ¿vale? tenemos la opción de importar las páginas web vía HTML simplemente le damos a import site e introducimos el link de la página a la que queremos importar o picar el código HTML de CC cosa que ya os adelanto yo que muy pocas veces es viable ¿qué tipo de páginas se suelen usar? pues básicamente páginas de login ¿vale? lo que nos interesa en este caso es capturar las credenciales de un usuario en concreto ya sea de un servicio de de compraventa vía internet como puede ser Amazon o cualquier otro tipo de servicio en el que el usuario pues espera que introduzca su su usuario real y su contraseña técnicas muy utilizadas en el día de hoy que me parece que ha comentado Antonio antes pues básicamente el que cuando el usuario le dé a enviar sus credenciales será reenviado esta vez a la página web real es decir si nosotros hemos creado una página de recepción de Amazon cuando introduzca sus credenciales será de nuevo redirigido a la página web de Amazon de tal manera que el usuario pensará joder o sea que ha pasado aquí he introducido mis credenciales y aún no ha entrado habrá tenido que ser un error o algo la introducirá de tal manera que esta vez si entrara al servicio real y podrá navegar perfectamente de esta manera el usuario no sospechará de que sus credenciales han sido robadas aquí podéis ver por ejemplo una página de reenvío que hemos hecho en la herramienta que es la de Amazon en concreto también comentar que GoFish nos permite la creación de emails de soporte ¿vale? podemos configurar un servidor IMAP de recepción de correos electrónicos en el que tengamos escuchando para ciertas direcciones de correo los diferentes reportes de las víctimas que hayan detectado que se le están intentando hacer un ataque de phishing ¿vale? como ya os ha comentado antes Antonio no solo es importante identificar el phishing sino es muchísimo más importante el reportarlo si no lo reportamos le estamos dando una ventana de oportunidades al atacante para que pueda seguir engañando a las demás personas una vez configurado toda esta parana fernalia pues simplemente nos queda crear una campaña y probar ¿vale? nos vamos a la sección de nueva campaña y complementamos toda la información que nos pidáis ¿vale? entre ellas pues la más importante que no podéis fallar es la de la url que básicamente tenéis que poner la del servidor de phishing que es donde está escuchando las peticiones de HTTP para las páginas en las que queréis que sean reenviadas las víctimas cuando hemos lanzado la campaña pues GoFi nos ofrece como he dicho antes una gran cantidad de herramientas para analizar los datos y representación de cómo ha ido la campaña aquí en la imagen por ejemplo podéis ver que un usuario en concreto de una campaña que hemos lanzado pues ha abierto el email ha clicado en él ha introducido sus credenciales incluso podemos ver el dispositivo desde que lo ha hecho y la versión del buscador desde que lo ha hecho cosa que también es bastante importante ya que si si podemos visualizar que el usuario está usando un un buscador que está desactualizado pues podemos atacarle usando diferentes vulnerabilidades una por ejemplo fue la que se descubrió hace poco de firefox que permitía ejecución remota de código aquí podéis ver también una en vista general cómo se vería una campaña después de ser lanzada este es un pequeño ejemplo vale que no voy a entrar mucho en detalle pues lo vamos a ver en la práctica esto de cómo se vería en el móvil y ahora os voy a introducir el concepto de cpc esto está más más enfocado a corporaciones como tal vale un cpc no es más que lo que os he explicado antes un simulacro vale de ejercicio de en el que vamos a hacer una simulación de un ejercicio de phishing real dentro de nuestra corporación con el objetivo de saber cuál concienciado están nuestros empleados como ya ha comentado Antonio el phishing y los ataques cibernéticos en general al día de hoy presentan una gran cantidad de pérdida en nivel de de capital en las empresas entonces los primeros pasos que debemos de hacer es en primer lugar analizar las aplicaciones más usadas dentro de nuestra corporación y si tenemos alguna política de restricción ¿por qué digo esto? pues porque si nuestra corporación tenemos prohibido que se acceda a las redes sociales no tiene ningún sentido que le enviamos un email de phishing a nuestros empleados con redes sociales porque es que no pueden acceder vale entonces el empleado pues va a caer del tirón en que eso es un engaño luego seguiríamos los pasos que os he comentado anteriormente para la realización de una campaña ¿y creéis que esto es suficiente? pues ya os digo yo que la respuesta es que no después de lanzar la campaña tenemos que captar las evidencias de qué usuarios han introducido las credenciales de qué manera han accedido al correo electrónico y generar un informe para evaluar a qué riesgo estamos expuestos si no si no atacamos a ciertas actitudes del empleado ¿vale? ¿cómo podemos hacer esto? proporcionando formación yo siempre recomiendo la formación que podéis encontrar en el kit de concienciación de INCIBE que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad ¿por qué? pues básicamente porque su formación está dirigida para todos los públicos no necesitas tener un conocimiento en informática muy grande para poder entenderla ¿vale? después de esto toca examinarnos y no podemos hacer otro simulacro nada más dar la formación porque entonces el empleado va a estar en estado de alerta debemos de esperar una semana unos meses dejar que el empleado se confíe un poquito y luego le metemos otra simulación ¿vale? para generar un informe y ver de qué manera el empleado ha podido obtener esos conocimientos que hemos querido darle a través de la formación como ya sabéis un simple atacante necesita una sola vez o sea solo necesitas tener suerte una sola vez para poder para poder captaros y pescaros bien ahora si no me equivoco vamos a hacer a modo así rapidillo tres campañas y veros cómo se vería desde la parte de la víctima y como podéis ver ahora mismo estáis viendo cómo se vería GoFish ¿vale? aquí hemos realizado una serie de campañas para la hora de las pruebas y tal y por ejemplo este es el email que hemos hecho para la víctima en concreto para la simulación aquí como hemos ido con retraso al final no lo hemos podido ver en directo lanzamos una campaña sobre Amazon ¿vale? aquí introducimos le decimos pues tienes un paquete pendiente de envío si quieres realizar el seguimiento de tu pedido puedes hacerlo pinchando en este botón ¿vale? ahora más con el confinamiento todo el mundo estamos pidiendo cosas por internet y seguro 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 que tiene un pedido en seguimiento o sea este casi seguro que se lo traga le daríamos aquí y accedemos a la landing page como podéis ver aquí arriba de que hemos configurado vamos a introducir unas credenciales cualquiera por ejemplo estas mismas a ver le daríamos a continuar y nos ha reenviado esta vez a la página de verdad de Amazon ahora introduciríamos de nuevo las credenciales y podríamos acceder a Amazon correctamente aquí por ejemplo tenemos si accedemos a esta campaña podremos ver que la víctima en cuestión en este caso soy yo ha abierto el email ha clicado en él y ha puesto sus credenciales como podéis ver aquí le damos a más detalles veis desde el dispositivo que le ha hecho desde el buscador y si le damos a más detalles podemos ver aquí las credenciales que ha vale vamos a hacer a modo rápido así para que veáis un par más ya que en definitiva todas siguen el mismo patrón por ejemplo esta de Netflix vamos a lanzarla seleccionamos aquí el grupo de víctimas y lo lanzamos vale en este caso mira ya ha llegado nos ha llegado aquí Netflix en el palacio y dice vaya usted hemos detectado inicios de sesión inusuales desde México no es que tengamos nada contra México ni nada parecido sino que simplemente ha sido la ciudad que hemos puesto como ejemplo les daríamos aquí hacer a mi cuenta porque obviamente yo no quiero que nadie entre en mi cuenta de Netflix y de igual manera nos vamos a esta esta página de recepción en la que aparentemente parece Netflix os voy a introducir mis credenciales demo gofish.com y aquí introducimos la contraseña le daremos a iniciar sesión y de igual manera que la de Amazon nos llevaría al mismo portal pero esta vez es el verdadero de igual manera si le damos a refrescar y miramos aquí podríamos ver las credenciales y por último quería enseñaros una que es un tanto diferente en cuanto a las dos anteriores que es esta del Ministerio de Trabajo que de hecho fue reportada por el CCNC y por INCIBE hace muy muy poco en el que básicamente pues le decía a una empresa que estaba incumpliendo ciertos parámetros en cuanto al desempleo y a medidas del coronavirus y todo esto que se lleva hoy en día esta campaña no está basada en que como veis aquí ha llegado no está basada en que el usuario introduzca sus credenciales sino en buscar como podéis ver aquí que el usuario intente descargarse este fichero PDF el fichero PDF es uno de ejemplos no hemos hecho nada en ese fichero pero ¿qué pasaría? si se lo descargase un usuario normal que está siendo atacado por un ciberdelincuente real pues básicamente que ese fichero podría contener malware ya sabéis que hay numerosas técnicas para esconder malware detrás de un fichero entre otras por ejemplo podéis encontrar numerosos tutoriales en internet acerca de MetaSploit y de cómo implementar backdoors y spyware detrás de un fichero PDF y claro si nos descargamos este fichero ahora mismo y lo ejecutamos pues no pasará nada pero si fuera un ciberdelincuente real pues nos tendríamos que verlas con el malware que nos haya metido y en principio esto es todo voy a dar paso a mi compañero Antonio le voy a dar el honor de presentaros la campaña que más sofisticada hemos hecho y nada más aquí me despido muchas gracias a todos por atenderme y estaré atento a vuestras preguntas si es que las hacéis por el chat ¿vale? como decía Sergio y ya algunos algunos de los más técnicos que estéis presentes en el taller os habrá saltado varias dudas las técnicas que hemos visto hasta ahora pues hay ciertas lagunas ¿qué lagunas hay? las validaciones de las que hablábamos SPF de King de Mark vamos a buscar este correo de Amazon y vamos a ver el código del correo mirad las validaciones SPF y de Mark están falladas ¿vale? los han pasado con lo cual esto ¿qué va a ocurrir con esto al final? pues que a poco que haya cualquier filtro de correo medianamente eficiente va a acabar como correo no deseado o en el mejor de los casos o en el peor de los casos ni siquiera siendo entregado al destinatario ¿vale? y por otro lado pues hemos visto también algo esto pues nos dice que esto es un sitio sospechoso no hay HTTPS ¿vale? de cara a hacer una campaña de ese entrenamiento de concienciación del que probamos antes pues nos faltaría aquí nos faltarían cosas para para que esto fuera realmente potente potente para captar o medir qué nivel de concienciación tiene el usuario pues fijaros que hemos hecho para resolver todo esto una de las campañas de que más impacto que os vamos a enseñar ahora es precisamente una campaña de suplantación al Ministerio de Sanidad aprovechando pues todas las comunicaciones y todo lo que hay alrededor de COVID-19 ¿qué hemos hecho? pues sabéis que el dominio del gobierno el dominio que utiliza el gobierno es un TLD de tercer nivel GOV.es ¿qué hemos hecho nosotros? buscar un dominio similar y hemos registrado el dominio G GOV.es es decir metemos una G ahí con este dominio hemos publicado entrada de DNS y hemos creado un servidor de correo un servidor de correo con POFIS implementando SPF de King y de Mark un servidor de correo que vamos a probar cuál es su confiabilidad ¿vale? Vamos a lo vamos a hacer con una herramienta online lo vamos a hacer me voy a conectar a un escritorio de remoto con mail tester vamos a ver el grado de spam o el grado de confiabilidad que tiene este servidor de correo esto ya sería un ataque ya bastante sofisticado nos dice que mandemos un mail a esa dirección para comprobar cuánto de confiable es nuestro servidor vamos a ver si lo ha recibido ¿vale? y nos da un 7,5 sobre 10 todas las validaciones SPF de King de Mark son válidas aquí nos debería de haber dado una puntuación mayor ¿vale? y bueno nos quita aquí dos puntos porque hay un contenido contenido mostrado ahí en una línea ¿vale? en una hablar leeks si no hubiéramos obtenido si hubiéramos puesto otro mensaje hubiéramos tenido un 10 sobre 10 ¿vale? y que el mensaje puede ser muy pobre ¿vale? como veis todas las validaciones técnicas las hemos conseguido y tenemos ya ese servidor para poder enviar correos desde la dirección desde un dominio desde una dirección de correo mscbs punto ggov punto es misterio de sanidad consumo y bienestar social pues nos vamos a a Gofish nos vamos a Gofish cogemos una campaña del ministerio de sanidad que es esta ¿vale? vamos a copiarla por ganar tiempo la información COVID el landing del registro de newsletter fijaros en la URL la URL ya cambia respecto a las que ha estado mostrando Sergio y ya es HTTPS hemos creado un servidor web con un pros y reverso que tiene como backend al servidor de Gofish con lo cual me permite enmascarar en HTTPS y cifrar y certificar esta esta landing ¿vale? y vamos a enviarlo vamos a enviarlo a Gmail le decimos que ok ha enviado ¿vale? y tenemos aquí el correo vamos a hacer lo mismo que antes y veis que pasa todas las validaciones ¿vale? que ya no hacemos una suplantación del envío sino que el sender ya es publicaciones arroba mscbs que es prácticamente lo veis aquí prácticamente la dirección real solamente hay una g añadida ¿vale? como veis aquí ya pues tiene que ser extremado el cuidado porque estas campañas existen desde el lado negro desde el lado oscuro entonces estamos en el lado blanco hacemos estos ejercicios de entrenamiento y medición de la resistencia de los usuarios de las organizaciones pero esto mismo lo pudiera haber hecho un atacante en el lado oscuro de hecho os voy a mostrar os decía antes veremos un intento de obtención de credenciales una simulación de obtención de credenciales de una campaña de phishing para obtener credenciales vpn pues fijaros que fácil lo tengo me voy a google y yo sé si hago esta búsqueda lo que voy a recibir son resultados de portales de autenticación ssl vpn de fortigate y voy a coger por ejemplo al ayuntamiento de fuenlabrada aquí tengo el portal de autenticación vpn del ayuntamiento de fuenlabrada pues me voy a ir a guanaguán ya que hemos hablado antes de él ¿cuál es el dominio legítimo del ayuntamiento de fuenlabrada? este y me voy a ir a guanaguán y voy a buscar un dominio este es el dominio legítimo pues le voy a quitar el guión y lo voy a comprobar anda el dominio está disponible primer año además gratis con lo cual la campaña me va a costar gratis el segundo año si lo quiero mantener seguramente no 10 euros mi inversión por ahora es cero pues me voy a gofish y me creo vamos a suponer que he registrado el dominio que este dominio lo he validado en el servidor pofish que he montado que he creado la entrada en el pros y reverso de de engine para ofrecer en https el contenido al igual que lo ofrece el sitio legítimo y fijaros que fácil tengo crear una landing que es vpn login portugate vamos a importar el sitio importar el sitio ahí lo tengo capturo los datos que sean remitidos capturo las passwords y después le digo que lo lleve de vuelta al sitio legítimo como si hubiera sido algo habitual un fallo de de autenticación vale me creo los sending profile creo los team plate y demás todo esto lo voy a saltar y me quedaría localizar a las víctimas o crear las víctimas pues nada me cojo y me voy a uno de los muchos servicios que hay para encontrar direcciones de correo electrónico por ejemplo hunter y en hunter me cojo y me digo quiero buscar a la gente del dominio del ayuntamiento de Fuenlabrada y aquí tengo un montón de candidatos con esto me creo la lista y lanzo la campaña inversión cero contar con un servidor vps para montar el office con otro servidor para gofish y en el mismo pues montar ese pro si reverso crear los certificados ssl con 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 mi inversión es cero vale como decía antes que esto no lo he mostrado pues aquí a diferencia de las simulaciones que hemos hecho antes fijaros que mi conexión es segura que tengo mi certificado válido vale y que la web que me muestra es idéntica al registro de la sede electrónica del ministerio sanidad consumo y bienestar social aquí las oportunidades de de éxito son muchas me veis ahora creo que no me veis pero me veis que que me he puesto una una corbata para para la ocasión y es también parte de la tarea y la labor de concienciación que queremos transmitir os he dicho antes que cuando pensamos en este en este hacker en este cibercriminal este cracking que está detrás ejecutando estas campañas de de phishing pues pensamos en alguien con una sudadera un gorro por la cabeza encerrado en un cuarto oscuro y y gris pensar que esto hoy es un negocio hemos visto antes el impacto económico que hay que que tiene el phishing a nivel global sobre la economía y que detrás de esto pues hoy ya no está ese hacker romántico con su sudadera y su gorro sino que hay cibercriminales con gente nómina con altas capacidades para poder ejecutar estas técnicas casi perfectas para poder engañar al usuario ¿vale? tener eso eso en cuenta tenerlo presente esto es un negocio multimillonario tanto en la parte de la extorsión parte del fraude como la parte del espionaje industrial de esto somos todos todos blancos y como bien decía y bien se ha comentado en el chat uno de los de los aspectos más importantes para combatir el phishing es conciencia y la formación la formación continuada ese entrenamiento continuado de conciencia de seguridad de seguridad por defecto en las organizaciones y esperamos que que os haya que os haya gustado el taller hemos intentado acercaros esta este gran riesgo de la manera más entendible posible y nada os pedimos que que sigamos que sigáis colaborando con 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 la causa que que merece la pena muchísimas gracias Antonio Francisco y Sergio de la palabra de la como de la que se viaja a la 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 que